Estamos con Paola Miranda en la presentación de las revistas de Carmen y Santiago. Bueno, contando finalmente vos con quién vas, con Carmen. Yo voy con Santiago, vamos a la gran revista de Mar del Plata. Así que allá vamos a estar y nos esperamos a todos que nos vengan a ver, ¿no? Que va a estar muy buena. El elenco, la verdad que es un elenco muy, muy de gente muy talentosa, así que súper contenta de, bueno, estar una vez más con Carmen, ¿no? Vos habías trabajado con Carmen y Santiago cuando era mi matrimonio y ahora sos compañera de Santiago y te dirige Carmen. Y me dirige Carmen. Y las cosas cambian, pero bueno, en la variedad está el gusto, está buenísimo. Creo que Carmen es una gran artista, no creo, estoy segura, la he visto. La verdad que me encanta el trabajo que hace porque es una artista muy completa de las bocas. Me encanta que baila y que actúa. Y ahora también como directora, la verdad que me encanta que esté dirigiendo porque puede transmitirnos toda esa experiencia que tiene a todas nosotras, ¿no? Yo he aprendido muchísimo de Carmen y, de hecho, muchas de las cosas que he aprendido las he tenido la oportunidad de aprenderlas y de mostrarlas en otros escenarios a nivel internacional, ¿no? ¿Y después de la temporada piensan venir a Buenos Aires? Eh, ojalá que sí. Que se pueda venir a Calle Corrientes es la idea, ¿no? Obviamente. ¿Y te gustaría participar en el Bailando, por ejemplo? Ah, no lo sé, puede ser, ojalá que, no sé, vamos a ver qué formato ofrece el Bailando próximamente, pero a mí me encanta el baile, obviamente que siempre que sea para bailar, a mí me encanta y el Bailando es un gran escenario y a mí me dio grandes oportunidades también, así que súper contenta. Bueno, muchísimas gracias, Paola, y felicitaciones. Chao, gracias.